Desde hoy, el Servicio Andaluz de Salud cuenta con dos nuevos tratamientos innovadores para controlar la diabetes. Son los parches flash y las bombas sensor. Más de 5.000 diabéticos van a poder mejorar su calidad de vida. En su mayoría van a ser niños y adolescentes. Hoy nos acompaña la consejera de Salud, Marina Álvarez. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Es una noticia muy esperada por las asociaciones, ¿verdad?, de diabéticos. Sí, sí, muy esperada por las asociaciones, sobre todo padres de niños diabéticos y también es algo en lo que llevan trabajando los profesionales que trabajan en la unidad de diabetes de nuestros centros sanitarios. ¿Para niños van a ser, concretamente, los parches flash? ¿Quiénes van a poder recibirlo? Sí, efectivamente, actualmente se incorporan dos innovaciones en el tratamiento de la diabetes. Una de ellas son los parches flash, como comentas, que se plantea para niños entre 4 y 18 años y se calcula que en nuestra comunidad aproximadamente unos 3.500 niños podrán beneficiarse de este dispositivo que evitaría las funciones digitales para el conocimiento de la glucemia, unos 6 a 8 pinchazos, depende de cada caso. Y pensamos que esta alternativa tiene un impacto importante en el control de la enfermedad de estos niños y en la calidad de vida, tanto de ellos también como de sus familias. Claro. ¿Qué tienen que hacer los papás que tienen en casa a un niño diabético? ¿Se tienen que poner en contacto con su pediatra? ¿Cómo se organiza? En las unidades donde están siendo revisados se lo van a proponer y le van a plantear realmente cómo llevarlo a cabo. En los últimos meses se ha hecho un esfuerzo muy importante a través del plan de Andaluz de Diabetes para preparar toda la información que van a necesitar estas familias y estos niños conocer. En la diabetes es necesario un entrenamiento y un conocimiento de los dispositivos que se utilizan. Han preparado toda la información para que se utilicen de forma uniforme en toda la comunidad y también para que sepa llevar a cabo un seguimiento y de verdad se valore si están causando el impacto que se espera con ellos. Se puedan hacer estudios de investigación y permita también tener mayor conocimiento de estos dispositivos. ¿Y las bombas sensor van a ser destinadas a 1.500 personas? ¿Qué va a hacer ese tratamiento exactamente? Sí, las bombas sensor son indicadas tanto para niños como para adultos que la necesitan para el control de su enfermedad. Serán para indicación clínica cuando los médicos que atienden a estos pacientes lo consideren oportuno. Y realmente la bomba sensor podríamos decir que es un paso más del sistema bomba. El sistema bomba es un sistema de infusión continua de insulina, pero para casos más graves que no consiguen controlarse o que tienen crisis de hipoglucemia importantes. El sistema bomba sensor permite una medición continua de la glucosa con alarma y permite avisar en caso de hipoglucemia grave. Así que serán también sistemas que estarán indicados por los facultativos que atienden en las unidades específicas de diabetes. Todo esto viene a mejorar la calidad de vida de los pacientes y eso ya hay que alegrarse siempre, pero tiene un coste, ¿verdad? ¿Son 3 millones y medio de euros lo que va a costar? Sí, aproximadamente en este año 3 millones y medio. A medida que se vayan extendiendo puede tener un importe más elevado. Y como bien comentas, pensamos que sí que va a tener un impacto importante tanto en la calidad de vida, por supuesto, pero también en el control de la enfermedad y los resultados en salud que se están obteniendo en esta enfermedad, que como sabéis es una enfermedad muy prevalente en nuestra comunidad como en el resto de España. Creo que Andalucía vuelve a ser pionera con estos tratamientos porque no están en la cartera del Ministerio. Sí, estos sistemas todavía no están incluidos en la cartera básica de servicio del Ministerio de Sanidad. Hay alguna comunidad que la ha incluido, pero la importancia es que nuestra comunidad es la que tiene el número más importante de pacientes que se van a beneficiar de estos sistemas. Así que pensamos que es un paso importante en este sentido. Bueno, hay otra prueba también muy efectiva, que es la de cribado, para detectar de una manera precoz el cáncer de colon, que era un compromiso también importante del Gobierno de la Junta. Se han detectado en muchos casos en los últimos años. Sí, el cáncer de colon es el cáncer más frecuente de forma global, teniendo en cuenta los dos sesos, es el cáncer más frecuente. Es una prioridad para nuestra comunidad, está incluido dentro del Plan Integral Oncológico de Andalucía, uno de los planes priorizados para trabajar en todos nuestros centros sanitarios durante este año. Llevamos unos años trabajando de forma piloto con unos 25 centros de salud realizando esta prueba de cribado, pero nuestro compromiso ahora es extenderlo para que antes de que acabe el año esté extendido en todas las áreas, en todas las áreas hospitalarias, esta prueba de cribado. Y bueno, la realización de esta prueba permite poder reducir la mortalidad de un 15 o un 35% aproximadamente. Siempre he escuchado decir que no se debe utilizar la sanidad como arma política, pero parece que es algo que todavía no se consigue. Y hay muchas críticas desde el Partido Popular porque no ponen ya, desde este mismo momento, ese presupuesto para que se pueda hacer desde mañana mismo esa prueba en todos los centros de salud. ¿Qué nos espera hasta final de año, dicen? Hay que tener en cuenta, nosotros hemos transmitido que está dentro de nuestro presupuesto realmente llevar a cabo este cribado de Colón. Existe presupuesto para este año y para los siguientes. El cribado de Colón, como cualquier otro cribado, trabaja por rondas de cribado, por vueltas y una vuelta dura dos años aproximadamente. O sea que desde que comienza en una área hospitalaria determinada, en una área de referencia, tardaría dos años en estudiar su población y cuando acaba vuelve a empezar otra vuelta dos años. No es deseable que se hagan todos de una vez, es necesario hacerlo de forma progresiva, así que con el compromiso que en dos años se ha estudiado toda la población diana. Tenemos que tener en cuenta que la población diana en nuestra comunidad son aproximadamente dos millones de personas. Son personas entre 50 y 69 años. Como comentábamos, ya ha empezado en 25 centros de salud, pero se va a estender en todos. Y el compromiso que una vez que empiecen, cada centro estudie su población diana en dos años y continúe así con el cribado como cualquier otro cribado. Entonces, a las personas que se va a hacer esta prueba, ¿quiénes son concretamente y qué tienen que hacer? ¿Se les va a llamar? ¿Es el Servicio de Andaluz de Salud quien se pone en contacto con ellos? Efectivamente, sí. Esta prueba va destinada a población con 50 y 69 años que no tiene ningún otro factor personal que haga que tenga un riesgo aumentado, como puede hacer antecedente personal, de cáncer o de pólipo. Son un antecedente familiar o un antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal. Son personas sin estos antecedentes personales y son llamados desde su centro de salud y el que desee participar se le enviará el kit a su casa para que pueda llevar la muestra a su centro de salud. Se van a poner en contacto con ellos. El coste de esta prueba ya me dice que se contemplaba en los presupuestos. Es verdad que es mucho más barato. Está feo siempre hablar de dinero cuando hablamos de la salud, ¿no? Pero es mucho más barato hacer esta prueba y poder detectar un cáncer en un estadio inicial que hacer frente, por ejemplo, a los costes de una intervención quirúrgica o de quimioterapia, ¿no? Sí, efectivamente los costes están metidos dentro del presupuesto porque era una de las prioridades para este año y en los últimos años el Plan Integral Oncológico de Andalucía. Es importante tener en cuenta, cuando se comienza con un programa de cribado, se está trabajando con población sana y antes de empezar con él hay que asegurar que todo está muy bien planificado para que aquellas personas a las que la prueba es positiva, que van a tener que realizarse otra prueba, en este caso una colonoscopia, realmente todo está preparado para que se atiendan en forma y en tiempo y eso es lo que nos ha permitido al trabajar con estos 25 centros de salud piloto, el tener ajustado el sistema de información y todos los circuitos para responder a estos casos de forma adecuada. Creo que es importante tener en cuenta que de las personas que se realicen la prueba, aproximadamente en un 5 o un 10% que sea positiva, van a tener que realizarse otra serie de pruebas complementarias, entre ellas una colonoscopia, pero la mayoría de las pruebas que son positivas no quiere decir que tengan un cáncer, suelen ser otras patologías benignas como pólipos, hemorroides, aproximadamente en un 4 o un 9% de las personas que tienen la prueba positiva, finalmente tendrán un cáncer. La detección precoz siempre es fundamental, yo creo que es el camino que hay que llevar para luchar contra esta enfermedad. Claro, con este programa de detección precoz se consigue disminuir la mortalidad porque se consiguen detectar lesiones que son pequeñas, que están en estadios iniciales y eso se acompaña de mejor supervivencia y también permite tratamientos menos agresivos, cirugía menos agresiva, evita la colostomía en un importante número de casos. Pero creo que también es importante que se haga hincapié en que existen hábitos de vida que son modificables y que tienen también un impacto muy positivo en la prevención, en evitar el cáncer, el cáncer de colon, otros cánceres y otras patologías que son prevalentes. Así que una dieta equilibrada, el ejercicio, el intentar no tener obesidad, sobrepeso, tienen también un impacto muy positivo reduciendo aproximadamente hasta en un 40% la aparición de tumores de este tipo y creo que son medidas a tener en cuenta por toda la población. Quería que le mandara un mensaje a esas mujeres que llevan ahora mismo puesto el anticonceptivo ESURE, creo que son 22.000. En Andalucía ya saben que se retiró de la comercialización el verano pasado. ¿Qué va a ocurrir? ¿Hay un protocolo de la Junta para atender a estas mujeres? ¿Qué les decimos? Sí, son números importantes de mujeres las que tienen este dispositivo que, como bien has dicho, se retiró del mercado el verano pasado y en nuestra comunidad el número son 22.000 aproximadamente. Existe un protocolo que se utiliza en nuestra comunidad, es el protocolo que ha sido elaborado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y se adapta a nuestra comunidad y en este protocolo se contemplan cuáles son los síntomas que puede provocar este dispositivo y cuáles son los criterios para su retirada, el procedimiento de retirada. Toda esta información está disponible en nuestros centros, nuestros profesionales para que realmente puedan detectarlo al ver a estas pacientes y también le puedan transmitir toda la información que necesitan para que ellas puedan realmente tomar la decisión sobre el manejo más adecuado. Consejera, los sindicatos de los hospitales en Granada dicen que les faltan unos 500 profesionales para atender a todos los pacientes. En Granada, como sabéis, el 26 del mes pasado realmente se ha llegado a la reordenación de las dos áreas hospitalarias. Ya las urgencias están funcionando como funcionaban siempre en Granada y los dos hospitales están funcionando ya de forma independiente con todo su servicio a pleno rendimiento. Actualmente los hospitales de Granada tienen una plantilla que superan cerca de 800 profesionales la que tenían antes del proceso de fusión y de fusión, antes del 2016 y antes del 2014. Tienen una plantilla prácticamente similar al 2011, con lo cual creo que se ha hecho realmente un esfuerzo muy importante para que en poco tiempo se consiga contar con dos áreas hospitalarias diferenciadas. En estas últimas semanas se han separado pues muchos servicios, toda la urgencia se han reorganizado sin incidencia importante y al mismo tiempo se ha seguido manteniendo la asistencia sanitaria. Este mismo fin de semana se separaban los sistemas de información, ya son independientes para cada centro hospitalario. Las dos áreas hospitalarias han ganado en infraestructura, en tecnología, en recursos, en cartera de servicios. Como comentaba, en personal tienen cerca de 800 profesionales más que antes de empezar el proceso de fusión y de fusión. Y yo creo que lo que empieza en Granada es una nueva época para cada uno de los dos hospitales, cada uno con su proyecto y donde creo que todos debemos de colaborar, no solamente administración, profesionales, sindicatos, ciudadanías, desde la responsabilidad y el compromiso por la sanidad pública y por la población a la que atendemos. ¿Entiende las críticas entonces? Dice usted, ¿tienen 800 profesionales más? ¿A qué cree que se debe entonces esa queja? Pues realmente no sé exactamente, pero en este caso no existe ningún problema en las áreas de urgencia, como han comentado. Las áreas de urgencia están bien dimensionadas para dar respuesta a la demanda que tienen los hospitales de Granada y los servicios de urgencias tienen más profesionales que tenían antes del proceso de fusión. Son cambios importantes a los que está habiendo en la ciudad. Se han reorganizado las urgencias y en las últimas semanas se van adaptando las urgencias de cada área hospitalaria hasta que prácticamente cada hospital llega a tener su propia actividad ya más estable. Se está muy pendiente monitorizando los resultados de la urgencia y yo creo que se está dando respuesta de forma adecuada. Así que, como comentábamos, ahora comienza una nueva etapa. Por supuesto, no pensamos que todo se haya acabado el 26 de marzo y que todo esté finalizado. Ahora empieza una etapa muy importante donde cada hospital trabaja con su propio proyecto, donde tiene que dar respuesta realmente a los problemas de salud que tiene la población. Sí que es verdad que durante todos estos últimos años la actividad ha sido compleja en Granada y es importante reducir los tiempos de espera en consulta, prueba diagnóstica y cirugía. Y de hecho, como han comentado sus gerentes, este es su objetivo prioritario para este año. En ello están trabajando ya y ya están empezando a obtener resultados y esperamos que en breve, efectivamente, Granada pueda disfrutar, yo creo, de todos los recursos sanitarios que tiene. Realmente ahora mismo una de las mejores dotaciones en infraestructura sanitaria está en Granada y creo que es importante que los profesionales y la ciudadanía puedan disfrutar de esta infraestructura. Le ha escuchado muy crítica con la inversión en sanidad de los presupuestos generales del Estado. Sí, creo que la sanidad pública es algo que se debe de proteger y la sanidad pública universal y para ello es necesaria una financiación adecuada y definir qué es lo que queremos, qué servicios queremos dentro de esta sanidad pública y tener una financiación adecuada que permita dar una respuesta con equidad en todas las comunidades de nuestro país. Actualmente existe un gran desequilibrio en nuestro país entre diferentes comunidades, motivado por diferentes motivos, pero entre ellos la financiación insuficiente y la financiación injusta que existe y no equitativa entre las diferentes comunidades. Creo que es importante una financiación adecuada, una financiación justa, que permita dar respuesta con calidad a todas las necesidades en salud, por supuesto consiguiendo la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, trabajando con eficiencia, pero que se asegure que los tratamientos están disponibles para todas las personas con independencia de su lugar de residencia. ¿Qué le parece que Naciones Unidas le haya reclamado al Gobierno de España la sanidad universal para todos los migrantes? ¿Es algo que se hace aquí en Andalucía? Efectivamente, la universalidad es uno de los pilares fundamentales del sistema nacional de salud. Como comentaba, creo que tenemos que proteger nuestro sistema sanitario, como siempre se ha concebido en España. La existencia del decreto 16 barra 2012 vino a romper la universalidad y a romper uno de los pilares fundamentales del sistema nacional de salud. Desde las diferentes comunidades le hemos transmitido al Estado la importancia de derogar este decreto. No consideramos que sea una medida de eficiencia, sino todo lo contrario, porque realmente el tener una sanidad pública universal permite una cohesión social y permite también, es un motor económico importante para una sociedad. Desde nuestra comunidad siempre hemos apostado por la universalidad, nunca hemos querido renunciar a este principio, hemos mantenido la asistencia sanitaria a inmigrantes, un total de 47.000 personas que se hubieran quedado fuera de beneficiarse de la sanidad pública. Consideramos que esta es una decisión solidaria, es una decisión de salud pública. Sabemos que las personas inmigrantes suelen ser personas jóvenes, personas sanas, no suelen utilizar con mucha frecuencia los recursos sanitarios y sin embargo sí que las desigualdades son un motivo y un problema para la salud, al igual que no realizar programas de promoción y prevención de la salud, no incluir a esta población conllevaría problemas de salud para ellos, pero para toda la sociedad. Con lo cual creo que tenemos que seguir insistiendo efectivamente para que el Estado derogue este decreto y volvamos a tener una sanidad pública universal que, como comentaba, es uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud. Y uno de los bienes más preciados por todos los ciudadanos. Le deseamos mucha suerte, consejera. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.